Cartagena va a disponer de dos centros especializados para la atención a las personas con trastornos de adicción, de cualquier tipo de adicción, con problemas de salud mental y también a sus familias. Nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, estamos trabajando siempre en colaboración en red con atención primaria, con salud pública, con salud mental, para mejorar todo aquello que sea posible desde el punto de vista de la prevención. Estamos intensificando la prevención en los centros escolares y en todos los recursos juveniles y estamos también intensificando la presencia de nuestros profesionales con los profesionales de atención primaria. Hay dos experiencias ya que están dando buenos resultados en colaboración con la comunidad Zetaónoma. Una de ellas es el recurso que tenemos con Ápices, en donde estamos acompañando a 11 personas en estos momentos y a sus familias en ese sostenimiento emocional y en ese acompañamiento hasta que tienen el recurso finalista. Y otra experiencia también que está dando muy buenos resultados, que es el acompañamiento de un programa de vida, un programa de inserción laboral, un programa de intervención, para que tengan también ese apoyo por parte del Ayuntamiento de Cartagena, de la Agencia de Desarrollo Local y de Empleo y de Servicios Sociales, para que puedan rehacer su vida. Y lo que hacemos esta mañana es visitar la evolución de las obras que se están llevando a cabo en este edificio, en el que se van a invertir más de 2,1 millones de euros, precisamente en hacer una reforma integral del edificio y sobre todo también dotarle o mejorar la eficiencia energética de este edificio a través de placas fotovoltaicas. Pero también se destinan 500.000 euros que ya se han invertido en la fachada, que habrán podido comprobar cómo se ha modernizado y se ha adaptado a las nuevas circunstancias y las necesidades de este edificio. Y por otra parte, estamos precisamente en la dependencia donde se va a ubicar esa unidad de conductas adictivas que dependen de la Dirección General de Salud Mental, en el que se van a incorporar unos profesionales a partir de septiembre.